A 11 ascendió el número de municipios afectados por la escasez de agua en el departamento de Caldas. De acuerdo con Corpo Caldas, la demanda hídrica ya igualó o incluso superó la oferta en estas zonas, incluyendo a Azupía, que ya está en racionamiento, junto con La Merced, considerado hasta ahora la zona más crítica de Caldas. De acuerdo con el gerente de Corpo Caldas, al problema se han sumado municipios como Palestina, Chinchiná, Río Sucio, San José, Filadelfia, Manzanares, Pensilvania, Salamina y Pácora, los cuales tienen su acueducto al límite. Según el gerente, hasta ahora se ve mucha afectación en la zona rural, por lo que se inició la tarea de poner tanques de abastecimiento y hacer bombeos desde otras fuentes hídricas que suplan el problema. En lo que tiene que ver con Aguadas y Viterbo, se han prohibido el uso excesivo en agua en los cultivos de peces, pues prevalece el consumo humano. El gerente también confirmó que se atiende denuncias por posibles captaciones ilegales aguas arriba de las bocatomas de Viterbo, Río Sucio y Aguadas.